El expresidente hondureño, Manuel Zelaya, denunció este viernes que en casi dos años de mandato de la presidenta Xiomara Castro, hay grupos que han intentado darle golpe de estado en al menos siete ocasiones, pues hay sectores que odian a la mandataria por mantener sus principios, sus valores, no ceder ni un milímetro, ni un segundo ante los ataques inmensos que se tienen en forma permanente. De acuerdo al expresidente, lo que ha pasado en estos 21 meses que la presidenta Xiomara Castro dirige nuestro país, hemos superado, desactivado y desmontado más de siete golpes de estado planificados en estos casi dos años de gobierno. del imperialismo y del capitalismo global que ha empobrecido y ha destruido la naturaleza y a nuestros pueblos. Hoy tenemos una misión superior y esta debería siempre basarse en lo que ha pasado en estos 21 meses que la presidenta Xiomara Castro dirige nuestro país, mantener sus principios, sus valores, no ceder ni un milímetro, ni un segundo ante los ataques inmensos que se tienen en forma permanente. Hemos superado y hemos desactivado y hemos desmontado más de siete golpes de estado planificados en estos casi dos años de gobierno y cada día estamos más fuertes y cada día estamos más solventes y cada día tenemos más conciencia y cada día tenemos más solidaridad y más convicción para mantenernos firmes en la lucha antiimperialista, antipatriarcal, anticapitalista, feminista y patriótica de América Latina. Es importante entonces decirles que somos un militante de la izquierda de América Latina, profundamente humanistas, profundamente comprometidos con esos valores. Y seguimos permanentemente defendiendo la integridad, la solvencia. Zelaya Rosales ya fue víctima de un golpe de estado en 2009, el cual no le permitió culminar su mandato y lo obligó a salir del país por varios meses en calidad de exiliado y desde ese momento el pueblo se mantuvo en lucha hasta tomar el poder en 2022 con Xiomara Castro de manera pacífica al ganar las elecciones de forma abrumadora. Yo soy un presidente derrocado, derrocado en el 2009 y derrocado por fuerzas conservadoras. A partir del golpe de estado del 2009 en Honduras se dio lo que se conoce y que lo expresan así los analistas y los intelectuales como una restauración conservadora en América Latina. Vino el golpe de Paraguay en Brasil, los intentos en Ecuador. Se arreció el bloqueo contra ese pueblo valioso y heroico de Cuba y de Venezuela y ahora con medidas y sanciones contra Nicaragua y empezamos en una etapa difícil para América Latina. Pero imagínense, así como este seminario es un ejemplo para nosotros, así también ha sido un ejemplo la lucha de la resistencia del pueblo hondureño y la lucha de Lula y la lucha de muchos líderes y próceres de nuestro proceso revolucionario en América Latina, incluyendo a Cristina Kirchner en Argentina, a quien saludo fervorosamente porque reconocemos sus méritos y su esfuerzo, igual que a Rafael Correa, Evo Morales y tantos patriotas perseguidos con los proyectos de judicialización de la política de la oferta en América Latina. Pero 12 años y 7 meses que estuvimos en las calles con un pueblo que dio todo en Honduras, sangre derramada, esfuerzos valiosos, héroes y mártires que se conocen en nuestro país, la primera mujer en la historia del país logra una victoria contundente. Saludo desde esta tribuna libre de América Latina, del Partido de Trabajo, a Xiomara Castro Sarmiento, presidenta de la República de Honduras. Nunca, no hubiera sido posible jamás haber obtenido un triunfo tan contundente después de 12 años de resistencia fuerte, pacífica, entregada a la lucha, si no hubiéramos tenido el apoyo de todos ustedes, compañeros y compañeras camaradas de América Latina y del Caribe y de otras partes de nuestros continentes. No hubiera sido posible levantarnos con un triunfo encima de las derechas más criminales, narcotraficantes, asesinas y corruptas en América Latina, si no hubiéramos tenido el apoyo de la comunidad permanente, solidario, internacional, como lo tuvimos del Partido de Trabajo en México y de ustedes, personalidades de nuestro continente. Hoy, ese es el mensaje, es la unidad en la que hace triunfar a los pueblos. Los pueblos son los sujetos de la historia, los pueblos son los protagonistas de la historia. Pero si no estamos comprometidos con ese principio y con esos valores, entonces podemos debilitarnos. Suscríbete a este canal para seguir disfrutando de la actualidad informativa.